La población pide sanciones más drásticas para los menores de edad que usen armas de fuego para delinquir o cometer un crimen, este debido al incremento del 70.0% según informó la Policía Nacional. Asimismo, los vecinos de ATE pidieron a los padres de familia mayor control con sus hijos para no ser presa fácil de la delincuencia. Pero ahora todas las cosas es de su casa, de lo que están saliendo, porque el papá a veces les pegan, entonces los niños están maltratados, entonces ya salen así para poder matar. ¿Y este que usan armas ahora para saltar? Y también igual, ¿no? Porque esos salen de la casa, prácticamente por no estar viendo a sus hijos, porque hay que estar vigilando siempre a los hijos, dónde está, con quién está, dónde va, con quién están, ¿no? Absolutamente está mal, peseñón. Eso de dónde viene, de misma casa. A veces los niños están maltratados, no están atendidos, la mamá, la papá, ellos mismos lo cometen una cosa u otra cosa, y con esa mente crecen los niños, no saben qué hacer, a veces no le dan comer, no le hacen, no, las mamás no trabajan, se vuelven a otra cosa. Son minoridad, no hay justicia, así lo sueltan. Según el estudio, también afirma que unos 5.300 adolescentes se encuentran en los albergues donde purgan condena por actos delincuenciales. Por su parte, César Ortiz, presidente de APROSEG, señaló que la facilidad de adquirir armas han llegado a los extremos que ahora las denominadas barras bravas cuentan con menores de edad, mientras que la justicia es benevolente.